de la tarde, de la noche, en el Teatro Virginia Fábrega, se está presentando una noche en la playa con Odiseo Vichir y Alfonso Dosal. Así es que nos va a dar mucho gusto que se comunique en este momento con nosotros, háganos saber sus dudas, comentarios, estamos para servirle en esta tarde. Juan Carlos Áraga, fíjate que venía comentando en esta semana, hace unos momentos también comentaba con algunos periodistas, cómo es que el gobierno del sitio federal se ha ensañado con toda esta gente que tiene sus anuncios espectaculares. Así es. Y ¿Recuerdas que salió una ley de esta de movilidad y de medios de mobiliario urbano y cómo se iba a regular lo de los medios impresos? Pero al final de cuentas vimos que a lo largo de estas campañas se les dio. Fue un desastre. Sí, porque se les dio mucha. Desde que nació esa ley, Eduardo, nació mal porque el consejo que se formó para ello estaba ya, como dicen, en el argot maiceado, entonces hubo muchas inconformidades de varias personas y la realidad es que no ha operado como debe de operar. Fíjate que lo que yo vi es que muchos espectaculares con letreros gigantes que decían suspendido el espacio, ¿no? Y no les permitieron trabajar. Pero sin embargo, muchos otros ligados ya con las gentes de la autoridad en el sitio federal, bueno, pues eso sí pudieron trabajar. Y la preocupación que manifestaba yo al inicio del programa es ¿qué ha sucedido con todas esas empresas? ¿Cómo han sido afectadas en lo positivo o en lo negativo? Así es, pero una ley de publicidad exterior mal hecha y peor implementada. Bueno, yo lo que planteé es que pudiéramos platicar con Carlos Hernández García, que él es presidente de la Asociación para el Mejoramiento Urbano y Medios Exteriores. Es una asociación civil. Y afortunadamente nos ha tomado la llamada. Carlos Hernández García, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. A ti y a todo tu público. Comentando al respecto de qué es lo que ha venido sucediendo en el distrito federal, y yo te preguntaría, ¿qué se ha hecho desde el gobierno del distrito federal, concretamente el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, al respecto de este tipo de negocios que por un lado sirven para la comunicación, pero por otro lado se dice que contaminan visualmente? Bueno, en primer término, la contaminación visual es una falacia. No existe como término psicológico la contaminación visual, porque el ojo es un órgano maravilloso que puede quitar millones, pero millones de mensajes, y no es afectado el cerebro, discrimina lo que no necesita, y solo se fija en lo que le interesa, ¿no? Pero independientemente de eso, yo estoy de acuerdo en que hay demasiados anuncios en la Ciudad de México. Eso, entradas nuestras empresas, a las que yo represento, son más de 25 empresas, de muros ciegos, que están en la ley, este, estamos todos de acuerdo en que existe demasiado abuso en número de anuncios, pero no de muros. ¿Por qué? Porque los muros son finitos, no hay demasiados que sean buenos y que funcionen para la publicidad, porque los edificios no se pueden inventar, como tú puedes inventar un poste en cualquier lado, o una cartera en cualquier azotea, ¿no? O una valla en cualquier barba. Los muros son finitos. Oye, Carlos, aquí surge inmediatamente la pregunta, ¿cuántas empresas de ese tipo están asociadas con la AmiVex? AmorMex. Ajá. Sí, somos, ahorita mismo somos 25, éramos 40, han desaparecido 15 a lo largo de siete años, gracias a la verdad, la torpeza con la que se ha manejado, como ustedes bien decían, todo este tema de la ley de la publicidad exterior. Ley que debe de existir, que debe existir una ley que sea primero, equitativa, segundo, justa, y tercero, no discriminatoria. La primera ley que salió era totalmente discriminatoria porque prohibía con cárcel hasta de seis años a los que pusieran muros, y nada más los muros. Permitían las vallas, las carteleras, las azoteas, los unipolares, que son los postes, y el mobiliario urbano. Y nos prohibían totalmente. Afortunadamente conseguimos, a través de todos los diputados de la Asamblea, convencerlos. Esta ley se repartió el 21 de agosto 2012, en la que volvimos a estar permitidos, y este, con ciertas limitaciones. Pero, eh, lo que tenían que hacer en esa ley, a partir de 30 días de su publicación, eran las mesas de trabajo, para determinar en dónde si se podía, en dónde no se podía, etcétera, etcétera, para que nos dieran nuestras licencias. Estamos en 2015, y nos ha hecho más que una mesa de trabajo, la primera, en donde entregamos todo nuestro padrón, de las 40 empresas, pidiendo no más, nosotros teníamos mil anuncios, pidiendo no más de 500 o 600 licencias, es menos del 5% de los anuncios que hay hoy en día en la calle, menos del 5%, y en siete años, en vez de darnos a nosotros esas 500 licencias, le han dado a una sola empresa, por ejemplo, mil, mil permisos, ¿no? A otra, tres mil, a otra, dos mil, y eran nuevos jugadores, jugadores que no estaban antes, que vienen de internacionales, o grandes jugadores mexicanos, y a los chiquitos, a las primas que somos nosotros, cuando discriminaron, entonces no hay nada de equidad, ¿no? Claro. Ese es el primer problema que existe. Oye, aquí estoy viendo, por ejemplo, de las 40 empresas que tienes, 15 han cerrado, estaríamos hablando de poco más de un 33% de las empresas, ¿cuáles son las cifras que vendrían reportando ustedes, positivas, negativas, ¿cómo les ha pegado? Nos ha pegado fuertísimo, estamos, se han perdido miles de puestos de trabajo en la industria en general, a nosotros, digo, somos pymes, no son tantos miles, pero sí son tres mil puestos de trabajo que hemos perdido en el curso del último año, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque nos hacen retiros totalmente arbitrarios, porque dicen que somos ilegales, no es cierto, porque para ser ilegal, tendrías que estar prohibido. Claro. No estamos prohibidos, estamos prevencidos. Lo que sí somos es irregulares, porque no tenemos una licencia, porque el gobierno no hace su trabajo, y no abre ni siquiera la ventanilla número 13, vas a pedir un permiso para un muro, y dicen que no, que ahorita no hay, que porque todavía están las mesas de trabajo, que hace tres años, la autoridad estaba obligada a hacer. O sea que los funcionarios públicos están propiciando que no se den las licencias que ustedes no puedan obtenerlas, obviamente para negociar allá una David y Ivano, me imagino que por ahí van. Oye, la asociación que tú presides, Carlos Hernández García, como presidente de la Asociación por el Mejoramiento Urbano y Medios Exteriores, ¿qué estaría esperando de Miguel Ángel Mancera, del jefe de gobierno, del gobierno del sitio federal, para que esto realmente camine bien, como debiera caminar? Mira, lo que, como te decía, primero equidad, que sea equidad, quiere decir que equitativo para todos, ¿no? Que todos tengamos los mismos derechos, no unos cuantos, le, le, te doy, te asigno por, por, por dedo, cuatro mil caras, como le dieron a cinco M2 en todo el, el Metrobús, sin hacer un concurso, sin hacer que nadie pudiera entrarle a competir, ¿no? Fue a dedazo, este, pero eso no es equidad, ¿no? Luego justicia, ¿qué es justicia? Que se apliquen las leyes, que se cumplan las leyes, y entonces se pueda, se pueda trabajar. Luego lo, como te decía, no discriminación, no me quieras prohibir, no me quieras apartar. Y luego, tampoco abuso de autoridad, porque llegan y bajan a lonas, sin un requerimiento, sin un papel, sin nada, con una grúa, llegan, arrancan, amenazan a la gente, a los pobres veladores, se los llevan a la cárcel, si no los dejan entrar al edificio, en fin, cosas que dices, después terrorismo de Estado, ¿no? Pero en fin, lo que ya hemos conseguido, porque no sé si sepa, hicimos un par de campañas pidiéndole a Mancera diálogo, ya hemos conseguido, parece que, un primer diálogo con el secretario de CEDUBI, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, que muy amablemente nos atendió el día de ayer, y vimos que parece que ya hay una cierta voluntad de por lo menos escucharnos, ¿no? De ir avanzando en esos temas. Sí, que después de cuatro secretarios de CEDUBI, este sí nos cumpla lo que nos ha prometido el martes, que es reconocernos nuestro padrón, una vez reconocido, permitirnos poner las placas de reconocimiento del padrón para que el envío no nos esté bajando, y en cuatro meses, que se supone que va a haber la regulación de todos, pues negociemos nuestros derechos adquiridos, y nos digan en dónde nos quitamos y a dónde nos vamos, ¿no? Claro. Que nos den la sustitución del espacio, nada más que lo que pedimos. Oye, Carlos, a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que hablemos de manera más profunda sobre el tema, porque hay muchísimas aristas que revisar. Si me dieras oportunidad, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Pues con mucho gusto, diría, y hay mucho, mucho que hablar de este tema, es muy largo. Sí, yo te guste. Y creo que es muy interesante para la población en general. Sí, me gustaría mucho que pudiéramos agendarlo por lo menos para la próxima semana, este, dependiendo de cómo anda de tu agenda, pero sí, hay muchísimo, muchísimo que preguntar. Te agradezco. Con todo gusto. Te agradezco que nos hayas comentado cómo van las cosas y cómo van trabajando. ¿Sale? Perfecto, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Hernández García, presidente de la asociación, por el mejoramiento urbano y medios exteriores. Lo que sí queda claro es que y